Tus rasgos observables, también conocidos como tus fenotipos, resultan de la interacción entre tus genes y el ambiente. Esta interacción comienza en el útero. Y continúa a todo lo largo de tu vida. Las diferencias en algunos fenotipos, como la estatura, dependen en su mayor parte de factores genéticos. Si tienes padres y abuelos bajitos, probablemente no vas a ser el más alto del grupo, aunque factores ambientales, como la alimentación, pueden tener ciertos efectos en tu estatura. Los genes también juegan un papel en definir si tienes un peso corporal saludable, pero la dieta y el ejercicio pueden afectar profundamente cuánto pesas. La manera como los genes influyen sobre tu personalidad es algo que todavía no se entiende bien. Hoy en día puedes tener información sobre más de un millón de SNPs en tu genoma. Y cada día los científicos descubren más y más acerca de cómo algunos de estos SNPs afectan tu fenotipo. Conocer tu genoma puede ayudarte a entender un poco mejor por qué eres como eres y de qué manera eres parecido o diferente de tus familiares, amigos y vecinos. ¡Gracias!